¡Pues sí! ¡Papá! ¡Cándale! ¡Cámínalo! ¡Qué tristeza de verdad! ¡Qué tristeza! ¿El animalito está muerto de miedo? No es una diversión para la gente. No es una diversión. No debe de ser una. Y todo el mundo se ríe. El animalito está muerto de miedo. ¿Cómo lo van a llevar?